o lo busca en youtube hola amigos bienvenidos a otro vídeo aquí estamos con una máquina hanome no es muy conocida o sea o si alguno lo ha visto pues sólo la tiene depende del país en que estén bien a mirarla vamos a realizar todas las puntadas a ver cómo funciona tenemos hojales la puntada 33 pasos y aquí tenemos los puntas decorativos aquí se ve que hay algo verde y amarillos y amarillo y verde que es el verde y que el amarillo también y aquí vemos que las hojales son naranjas aquí el selector de puntadas el número o la letra que hay en las letras y aquí vemos los colores amarillo naranja y verde el amarillo quiere decir largo normal de la punta aquí está entonces vamos a buscar primero la punta recta para la punta recta está de aquí seleccionar de punta y aquí está la punta recta y aquí está la punta recta entonces ponemos a entonces que va a ocurrir cuando vamos y estamos en punta recta si hemos esta perillita para acá desde aquí empiezan a moverse el sisa y se la ponemos aquí totalmente hay una cosa que no deben equivocarse que es cuando vean este no confundir con el largo puntada que es el largo aquí está haciendo una punta más o menos pero si la cortamos al número 1 casi el naranja el naranja ya les explico que es solamente para ojales y que me entre una llamada bueno ya contesté bueno vamos a seguir con esto entonces les estaba explicando que vamos a cortar la puntada aquí a la naranjita entonces va a quedar aquí la naranja entonces va a quedar la puntada más cúpida, más cerrada así si, ah bueno entonces no ven a confundir eso ahora dependiendo de la puntada que usted necesite por ejemplo la puntada que más se necesita es la B que es para ropa interior entonces le ponemos a repetir, esperate como la pasamos primero acá seleccionemos mejor ahí para que eso es mejor a veces de seleccionar aquí para que el dial del palito que tiene allá se pueda correr muy bien, bueno pues ponemos en serio y ponemos bien ahora si volvemos a correr la ponemos aquí y vamos a hacer esta B aquí está quedando muy tupida, entonces la podemos alargar mira, acuérdense que esto viene en amarillo entonces amarillo puede ser todo lo que usted quiera así, toda alarga otra más cortica, esperate ver, más cortica como en dos y medio, no en dos, aquí se puede ver mejor esta es la puntada que se necesita para pegar resorte en ropa interior ok, bueno, entonces ya en eso ya las otras son puntadas decorativas que usted quiera pero por ejemplo queremos hacer esta de acá la E que es la de las moritas ya la otra, vamos a hacer moritas seleccionamos, recuerde que nos devolvemos otra vez para no tener problemas con la máquina y nos la forzamos entonces la es esa, entonces vamos a hacer las moritas pero como esta es cortiquitica estúpida, entonces vamos a ponerla aquí así para la salir de las moritas eso se utiliza mucho para hacer cuellos de camisa de bebé de bebé con las tres puntadas tres pasos y para hacer uno un poco más duro y los ojales para hacer ojales entonces vamos a hacer los ojales entonces aquí se naranja entonces pegamos ahí naranja organizamos, subimos la máquina como vemos este aquí y aquí dice que en el A entonces vamos para la entonces aquí hay unos numeritos uno, dos, tres son los pasos que necesita la máquina para hacer aquí vamos a hacer un ojal puede ser grandote como sea vamos a hacerlo entonces vamos a ver para donde arranca yo creo que es bajando entonces viene para acá hacemos lo más largo subimos la cuja pues hacemos el paso número dos que es el remate del ojal la esquina entonces aquí podemos hacerla hasta con la mano para hacer dos puntaditas que a veces le hacen tres, cuatro y se hacen un nudo que cuando la máquina se vaya a devolver o sea no tiene la capacidad de devolverse a veces toca ayudarle también para eso o sea vamos a hacer el paso que es la que se devuelve ajá 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 aquí vamos hasta donde es comenzamos y hacemos el remate también dos ahí si las puntadas que quieran bueno listo y como vemos ya hicimos el ojal ok bueno ahí ajá entonces ya sabiendo estas partes para volverlo normalmente otra vez pongámoslo aquí punta recta a y cual es la que nos falta esto verde que es eso verde son estas mismas puntadas la B la C y la D la B que es esta la de las la ropa interior si la ponemos aquí en sisamir verde y la ponemos aquí este botón esto es esto aquí la S es que es dos pasos adelante y uno atrás es como un vallecito es lo que hace la máquina como si estuviera bailando salsa ok va a salir como así la figura que esta aquí ok si queremos la de C vamos a ver la C y ahora hacemos la D la D que sería esta como es con unos ahora está haciendo hicimos lo de las puntadas ya entendimos que no son los colores entonces para puntada normal sería tres aquí se siente el golpe miren se queda como fijo en el tres tres a y aquí pues le ponemos puntada recta ok ya ahí quedó lista la máquina y podemos coserlo para la gente no ha entendido bueno miren voy a explicar ahora la nebrada esto es para devanar no se me olvida aquí se ha aflojado eso se afloja de acá recuerde que este ganchito solamente es para devanar o sea esto va aquí pero cuando está cosiendo no va solamente ahí ok entonces aquí volvemos acá apretamos acá bueno tengo que tener mucho cuidado en la máquina pueden utilizar todo pero en la tensión de aquí de la máquina siempre debe permanecer en estas rayas de tres a cinco y en esta para que tenga pues en cinco si esa rayita si ven esa rayita que une del cinco al tres eso ahí está la margen de la máquina entonces en esta pues está en cinco ok eso es algo muy primordial no necesidad para cambiar de punta no hay que mover esto si algún hilo diferente cualquier cosa nada hilo y laza pues si se puede mover pero el resto debe permanecer ahí ok el resto si todo se puede mover bueno ese es el el detalle de esto bueno sigamos con esto bueno vamos a anular la máquina aquí pues la tengo desbaratada para que cuando tengan algún problema con la máquina sepan desbaratar esta parte de la máquina ok entonces aquí tenemos el gancho la caja bovina el carretel y la tapa carril ok aquí la tapa carril pues tienes esta parte aquí el muelle y aquí tiene un pasadorcito aquí tened mucho cuidado y aquí tenemos el impulsor muelle impulsor o silenciador se llama eso bueno ok que esté en buen estado que no van a estar partidos si se parten una vez se parten ya deja funcionar bien la máquina se empieza a enredar como yo les digo a las personas cuando van a meter esta parte que a veces se enredan entonces que vean esto como una media luna si la ven y cuando vean esta ven la otra media luna lo cogen de aquí el pasadorcito y lo meten con mucho cuidado entonces unen las dos media lunas y se van a formar la luna entera ve una forma muy fácil de que no se van a enredar para meter el gancho cogemos la tapa carril la metemos mucho cuidado con los dientes si hay que mover la máquina la movemos y movemos los seguros de la tapa carril este de aquí y este de acá bueno ahí ya quedó asegurada la tapa carril ahora sigamos con la caba borina bueno la caba borina pues aquí tenemos aquí tiene un muellecito o una latica o tensión resorte como lo quieran llamar esta parte el tornillo que es para ajustar la tensión o la presión que necesita esta latica para salir del hilo si que dosifique el hilo en cierta tensión entonces eso se decalibra depende pues del mecánico ok entonces vamos a meter esto entonces yo para meter esto pongo así cojo el hilo de esta forma para que cuando el hilo yo meta esto acá este hilo entre por este lado y se meta ladito de allá ok entonces ya aquí cuando esta metido aquí ya debemos calibrar como esta la tensión yo lo calibro de esta forma ok lo pongo así y le hago un golpe si baja uno dos tres centímetros esta bien si llega a bajar hasta abajo y se golpea es que esta muy suelto y si le hago así y no baja con fuerza es porque esta muy apretado tiene que bajar cuando usted le haga con fuerza el tiene que bajar bueno ahí se me cayó pero es una forma de saber la tensión que este bien eh para meterlo dejamos diez centímetros y que pena ok y la introducimos si ahora cuando vamos a meter esto hay que empujarlo con fuerza para que se oiga el golpe si no se oye el golpe vuelves lo saca y vuelves lo introduce ok bueno aquí ya tenemos listo la parte de abajo vamos aquí en la parte de arriba a enero de la máquina ok bueno aquí vemos que tenemos un ganchito aquí están los parales de para los portaconos para los los hilos pequeños pero si tenemos un cono podemos enhebrarla aquí colocarla el hilo hacia atrás a mi me gusta siempre ir hacia adelante ok el hilo que nos quede aquí adelante bueno tenemos este este es solo para ibanar ok y lo vamos a meter por acá ok bueno entonces esperamos vamos a hacer la esta de la tirada para ti entonces aquí vemos solamente se utiliza esto para ibanar se pone por acá así eh como el hilo y lo metemos aquí en el carretel lo que este sea está lleno y le damos la vueltica y listo y esto va a girar y nos va a enero no lo meto ahí porque si no hago un enredo ahí ahí ya tiene blanco yo lo vamos acá les voy a apretar aquí wow entonces como ya no necesitamos el hilo ahí lo vamos a sale de aquí y ya lo metemos acá por eso ahí así primero ahí luego baja por estos platos aquí damos la vuelta aquí está aquí aquí hay un tira hilo ven si lo ven como se mueve el tira hilo y luego al gallinazo entonces lo metemos por la izquierda y le damos la vuelta y le damos la vuelta hacia la derecha y el se va a enero automáticamente solo porque el está abierto ahí bueno bueno checan los muestros cipillas bueno ahí quedó muy bueno y aquí si vamos a este guiihilo de acá y aquí hay un guiihilo también entonces lo metemos por acá nunca se les olvide meterlo en el guiihilo de la aguja ok muy bueno ya teniendo hasta ahí vamos a colocar la aguja la aguja tiene algo espere un momentico aquí la aguja tiene una parte plana aquí debe decir que está saliendo ahora con colores este lado plano va hacia la parte de atrás hacia atrás no así sino así ok bueno bueno aquí ya la tenemos enhebrada se ve la aguja entonces vamos a sacar hilo de abajo el libro de abajo el libro de abajo el va a enlazar y va a sacar ok eso es lo primordial ahora después de que usted haya sacado las hebritas de aquí de abajo las mete por debajo del pie para que en la primera puntada no se los olvide en la primera puntada el libro de arriba esté sostenido no se lo olvide si no lo desproduce el nudo en el remate listo le ponemos la tapita y le ponemos material para ensayar bueno aquí le vamos a ensayar pues digamos que vamos a coser algo pero no está en el borde pero sí entonces el hilo tiene que quedar pisado si no le ponemos un dedito el dedito atrás hasta la primera puntada listo bueno ahí vemos que está en puntada recta entonces adelante ya después ya podemos rematar sin ningún problema bueno amigos ojalá les haya gustado el video haya entendido cualquier cosita pues si pueden ver otros videitos que tengo en el canal compartan este video un me gusta si les gustó comentarios pues como saben que yo no no contesto problemas de máquinas a través de comentarios lo siento mucho amigos hasta la próxima chaito gracias gracias